Su pareja se fue de su lado, su pareja de pronto ya no le ama como antes, se fue con otra persona, de pronto se llevó a sus hijos, esa persona le humilló, le pisoteó, le ultrajó, hizo con usted lo que se le dio la gana. Es hora de cambiar su vida, es hora de cobrar venganza, es hora de trabajar con una persona que de verdad le va a ayudar. Yo, Mario Mosquera, un brujo profesional, puede buscarme en todas las redes sociales, puede ver mis perfiles, puede ver lo que yo hago, puede ver los testimonios, mis páginas web, mis tiendas online, puede ver que soy una persona honesta que de verdad le va a ayudar. Puede contactarme ya mismo desde cualquier país del mundo a mis dos únicas líneas de WhatsApp, más 57-321-882-5607 y más 57-323-433-4586. No lo olvide, desde cualquier país del mundo me puede escribir. Yo soy Mario Mosquera, el brujo del amor verdadero, contáctame ya.